Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí Quiriendo a convertir los campos de ciudad Visiendo el cielo con el mar Sé que te dejé escapar Sé que te perdí Nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí queriéndote Olgándome entre fotos y cuadernos Te voy a buscar un alma ¿Le han hablado alguna vez del Opus Dei? ¿Perdón? Si hay usted que trago anda lavadora ¿A mí se puede ser santo? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Que no sales a dar una vuelta? Porque este fin de semana mi madre tiene círculo ¿Círculo? Bueno, que está de retiro Oye, espera que venga Retirar, retirar ¡Ay! Y muy poquito a poco Muy poquito a poco ¿Ves? Y te van flaqueando las piernas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?